¡Nightbot! ¡Haz tu trabajo! ¡Haz tu trabajo! Si es que de verdad, maldito Nightbot. Te me voy a hacerlo yo todo. El pobre Nightbot que ha sufrido una lobotomía. Que casi que lo prefiero, en verdad. Porque era por culero como el solo, pero... Llegaba un momento en el que le tenías cierto cariño. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No hay nada así interesante aquí No, solo mucha sangre Oh, espérate, que a lo mejor sí Hola Hola Pues ¿En la historia? ¿En la historia principal? Es que pasaron cosas Gente, tengo déficit de atención, ¿vale? A mí no me podéis poner muchos loguitos Porque Termino al lado de Soledad ¿Sabes por qué misión de la historia vamos? Por la primera Yo me pierdo Es que dijimos Dijimos Me hago hombre lobo Y una vez que me haga hombre lobo Tiramos a la campaña principal Pero yo vi un loguito muy bonito y dije Voy ¿Qué misión estás haciendo hoy? Sobrevivir Verdad, por cierto, gente En Instant Gaming tenéis la edición aniversario Creo que eran 13 euros En teoría ¿Te acuerdas, Tony? Que ayer nos dijo Eres mala persona con esa miniatura Que os den por culo ¡Aracnofobia! Yo soy el primero que lo pasa como el culo con las arañas No, pero... Uh, 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 uh Espérate Vamos a intentarlo Esta es la que ahí hay un... Un señor también Que me va a tocar mucho la polla Sí Un señor Un señor Un señor Un señor Ok Como lo sabía Como lo sabía ¿La primera vez que me hice esta cueva? En la otra partida ¿No va en coña? Tardé más de lo que me gustaría admitir ¡No, no! Y... Hostia Tony te acuerdas que ayer alguien nos dijo No no pero las minas más o menos que dije Me parece muy poco tiempo el que nos dijo Pues en efecto Nuestro fiel compañero aquí Por aquí en el chat está Son dos semanas de juego lo que tardan en 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 reponerse las vetas Eso me cuadra más Así que desgraciadamente El luteo que íbamos a hacer hoy Se cancela Gente Poner el directo Por uno o cinco O algo así Porque tenéis un poco de retraso en el directo Porque cuando yo ya he contestado Vais como Con quince segundos de retraso Bueno quince no Cinco o seis quizás Eso o escribís muy lento Una de dos A ver cuando leas esto Di algo No sé Algo Creo que escribimos lento Vale Puede darse el caso No pasa nada Pues eso Dos semanitas De juego Así que el luteo Que íbamos a hacer De De estar En una mina Esperar Así todo el rato Se cancela Y hacemos el clásico De Explorar Y ya está No me juzgues Estoy despierta desde las tres Hazme casos No te juzgo Sabéis A mi me gusta mucho Hacer deporte Vale Pero Claro Yo hago Yo hago directos Ha dado pena Yo hago directos Por la noche Estaba a las ocho y media Así Diciendo Y si simplemente digo Que no Si tío En esta partida He tirado por hacha En la anterior Fui Por Por la Por la espada Teníamos ambas Y he dicho Voy a darle un tiento Al hacha Me gusta el Sangrado Que pesa Y me viene Muy bien Con 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 la Las cosas Que tengo Sabéis Lo que Lo que Siki me ha ganado Me apetecía jugar Skyrim No te voy a engañar A lo mejor Si estuviésemos En otro juego No descarto Que no lo hubiese hecho Si Y más Y más con la que llevo yo Que realmente es Polivalente As fuck Porque no No estamos tirando A nada Concreto O sea Ahora mismo Seríamos algo Muy parecido A un guerrero Y ya está ¿No? Pero ¿Por qué? ¿Esos son? ¿Son cazadores Normales? ¿O son? ¿O son? ¿O son? Si Son cazadores Normales Que Si ¿Ves? Buena caza ¿Eh? ¿Eh? Llevo años Cazando y pescando Por estos lares Echa un vistazo ¿Tú que vende? Bueno Mucha gracia Tengan buen día Buenos días Estoy jugando Mientras Veo Veo el directo Si estoy menos activo Es por eso No te preocupes De hecho Este Elian aquí presente Es el mod Del acuerdo Te puedo decir Que Lleva años Haciendo eso Lleva años Dejándome de fondo Mientras Juega cualquier cosa O Hace cualquier cosa No te bloqueas Aquí No Este sitio ¿Cuál es? Puente del dragón Vale Vamos a hablar Vamos a hablar Con la gente De aquí Eh Claro Uh Hostia pues Para Para ser Gente de soledad Porque El escudo Es El de soledad Justo al lado Tienen un Un este De la rebelión Estoy deseando Destripar A uno De esos Rebeldes Pues si Me Si Si Me Sigues Como Medio Minuto Te los dejo En bandeja No Vayas Trasteando Con las Cerraduras De la gente O vamos A tener Un problema De verdad No Hostia pero es que Ni 30 segundos Si es que están aquí Oh La legión siempre busca Recrutar a guerreros Fuertes y capaces No tengo nada que decirte Y ahora ve que O les diré a mis guardias Que te ataquen ¿Qué pasa si ¿Para qué escondos un poco? Apuesto a que volvemos a tener cómplice. ¿Para qué escondos? 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 de que el shadows ya 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 no ya sale en febrero de del año que viene me ha descuadrado por completo menos mal que menos mal que me dio por por empe por empezar otras cosas tío que las has escrito lo han lo han retrasado salía en noviembre que yo ya tenía el canal preparado y todo para para que saliese el no en noviembre y ahora hola soledad ahora han dicho que que no que para preparar las cosas como quieren que necesita todavía unos meses y ahora sale en febrero si quieres ganarte unas monedas puedes ayudarnos a recoger la cosecha que no así que bueno o vamos a ver qué vamos haciendo porque no es mal que tengo el skating de la edición completa la de aniversario que si quiero me puedo quedar aquí hasta febrero no sé pero de hecho no vamos a ir todavía a soledad porque estoy viendo que todo que 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 todavía me 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 pierdo más y no es plan y no es plan pensando pensamientos pensando pensamientos y quizá ya confirmado en cuanto podamos en cuanto podamos me 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 quite del pc porque dejémoslo en que mmm me acarrea algunos problemas que no me no me agradan no te preocupes tony aquí es tarde tardes mucho tardes poco lo más probable a menos que tardes cuatro horas es que siga por aquí espero que no sea nada tío qué cojones me cago un ay es verdad que esto se envenenan o o o envenenan o te mete ensangrado siempre se me olvida tío no me jodas yo con lo enfermo que estoy yo con los guardados rápidos no he guardado yo con lo enfermo que estoy yo con los guardados rápidos no he guardado si si normalmente me los cargo mientras me voy curando me curo más de lo que me quita pero se me ha ido la olla se me ha ido la olla se me ha ido la olla se me ha olvidado por completo que era un segador no lo he leído que que me da algunos problemas sabes por lo que siempre hemos hablado yo a mi el rollito este de los gráficos de lo no se que de lo no se cual me da bastante igual pero que que por tener AMD que a mi siempre me ha ido mucho mejor para lo que yo hago eso